Cielo, gracias te doy, por lo que tengo, por lo que soy, por mi casita, mi dulce hogar, lindo santuario y amor y paz, por una madre que es la más buena, de cuantas vive sobre la tierra, la que me quiere, la que me cuida, la que me compra lindos juguetes, gracias, mil gracias, por lo que soy, amén.